A ver muchos que en ti no crean A ver que en ti te va a dudar No se dan cuenta del talento Que a su mejor ensale Pero el potencia Es muy importante que mis tierras Tiene una bacha aventura Entre muy duras, no te gozas Pero no fue lo mío Siempre quise más Y sin sentirse en mi presencia Esa famosa piñiquera La pusimos a temblar Me confié de falsas amistades Y culpa de ese dolor De Lorena de Encerra Ese guerrero en esa celda Este son los años bravos A varios lores tumba Sentí nostalgia por mi tierra Y al paso de varios años Me detallaron pata Andar en esa paza Mi primo me puso a jalar, meterse a un cuerno de disco, camisa bien puesta de los alazas Ya fue creciendo mi fama, lo que se empezó a quemar No nos conocía la noche, el primo del pirata se escuchaba hablar No nos tocó dormir a gusto, aquellos que se me veron para poderme tumbar No llego pronto la venganza, te paren al diablo, que se me cobra Y aunque duele mucho mi ausencia, nunca hay que bajar la guardia, pues siempre hay que continuar Se despide su compache, y aquí pura gente nueva, donde me vaya a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!